¿Cuáles son los últimos partidos en el equipo? Y creo que esta semana nos ha dado la oportunidad de enfocar cosas importantes de estos detalles que nos tienen que permitir mejorar nuestro juego y nuestra capacidad competitiva. Pero bueno, todo este tiempo que hemos perdido este trabajo, en algo se nos tiene que notar. Lo bueno es que no se nota en el espíritu del equipo, ni en la intensidad, ni en las ganas. Y eso es muy importante. ¿Estáis los mismos, menos Luis Mau y Montos? Exacto. Todo lo mismo. Xavi Oroz incluso también ha entrado esta semana en la dinámica de entrenamiento. Ahora solo, bueno, pues incluso esta semana, que es una cosa de los que estábamos más preocupados, hemos podido entrenar con Will de cuatro. Eso también es muy importante. Creo que el bajón de Will de las últimas semanas, no de intensidad, no de espíritu, insisto. Pero sí en cuanto a... Will es un jugador diferente y especial y tenemos que encontrarlo de una forma determinada. Y no podíamos entrenarlo. Y bueno, pues ahora vamos a regrupar también cosas que nos puede dar diferentes al equipo y vamos a intentar pues también trabajarlas en detalle para eso, porque con los detalles de Will somos más competitivos. Sí, pero te lo diré el domingo. La verdad es que el Sevilla que juega domingo pasado contra Gran Canaria es un muy buen Sevilla. Es un muy buen Sevilla que se agarra muy bien al partido. Yo creo que juega bastante mejor que Gran Canaria. Ese partido, lo que pasa es que Gran Canaria tira de veteranía, de madurez, de consistencia y tira también de los lógicos nervios de que puede tener Sevilla cuando se peta un partido como nos puede pasar a nosotros. Para nosotros es muy importante entender este partido con el máximo respeto al rival. Este es un rival que ha ganado partidos importantes, que durante muchas jornadas quizá ha ido un poquito a pie cambiado entre la Euro Cup y la CB, pero ahora no, porque juega el último partido bueno que juegan fue domingo pasado en Gran Canaria, en Las Palmas, y el malo lo juegan pues antes de ayer. Y bueno, nosotros lo que tenemos que tener muy claro es que es un equipo que a raíz de esa rueda de prensa que has mencionado, pues esa rueda de prensa da un mensaje inequívoco. Aparte de todas las cosas de críticas, es que lo van a dar todo el domingo. Un jugador estaba con el entrenador traduciendo, es que el equipo está con el entrenador y están con el proyecto y su proyecto es domingo. ¿No te fías? No, para nada. Y seríamos bastante estúpidos nosotros como equipo a nivel interno si nos fiáramos de una situación porque nosotros somos lo que somos, un equipo que defiende muy bien y que quiere jugar bien al baloncesto, pero somos un equipo que lleva cinco victorias. Y cualquier equipo de esta liga, si nosotros no jugamos al 100%, evidentemente que nos puede ganar. Y sobre todo, no hay que equivocarnos de no jugar al Sevilla, al final puede entrar en sus rachas, en sus aciertos y te puede ganar el partido. Pero lo que no te puede ganar el partido es porque tú no lo has dado tu 100%. Bueno, pues en la liga hay 34 partidos que todos suman lo mismo, ¿no? Si los ganas y todos restan lo mismo, si los pierdes. Pero el contexto del momento, ¿no? De la liga, pues hace que ahora vayamos a jugar un partido que te ayude a identificar si llega la victoria como dar, por ejemplo, una primera volta buena. Esa es la realidad y no nos vamos a engañar. Pero ese es el contexto de análisis debido al momento. Nosotros, al final, como antes de empezar la jornada uno, queríamos ganar los 34 partidos de liga. Y evidentemente que este lo queremos ganar. Bueno, es un equipo que es muy evidente que tiene una filosofía de dirección, o sea, en este caso de entrenador, muy diferente a cualquier equipo de la liga. Es un equipo muy agarrado a situaciones tácticas, muy ricas, pero muy agarrado a situaciones tácticas. Y que ha encontrado su máximo nivel competitivo cuando dentro de estas situaciones tácticas ha habido jugadores que se han encontrado inspirados, con confianza. Es un equipo que quiere defender y que quiere hacer una propuesta defensiva, pero que aún no ha conseguido que sea consistente. Y he tenido problemas en cosas que esta liga es muy castigadora. Tienen mucho talento, muchísimo talento. Tienen de los talentos más grandes que puede haber en esta liga. Y también tienen cosas a nivel de consistencia a agarrarse. Por ejemplo, Alex Hurtasun. El trabajo que está haciendo Alex Hurtasun es súper regular y de alto nivel. Y a momentos, a chispazos, deslumbrando su talento y su capacidad anotadora, que es un jugador súper incisivo. Willy ha tenido actuaciones muy estelares, porque es un jugador con muchas, muchas capacidades para sumar. Y probablemente tienen al jugador con más talento de la liga, que es por Singings. Pues bueno, a todas estas cosas tiene que estar abierto a que su talento no aparezca en el partido en forma de calidad. Y a que sus calidades consistentes, como decíamos la de Alex Hurtasun, la del mismo Berni, pues tampoco encuentren en el partido la comodidad para llevar el partido a su chance. Sí, es cierto. Está claro que el talento no es sinónimo de calidad. Lo que pasa es que si tienes talento, tienes la capacidad de tener mucha calidad. Y está claro que ellos aún no lo han conseguido. Pero que no lo han conseguido no quiere decir que no puedan conseguirlo. Y eso es a lo que tenemos que preparar. Tenemos que seguir, que trabajar, hacer nuestro trabajo determinado en este partido, para conseguir que en este partido aún no hayan conseguido conjugar toda esta calidad. Y eso es muy importante. Son un equipo básicamente joven, con jugadores expertos, pero que básicamente joven, y que tenemos que ver cómo interpretar el partido, cómo interpretar la situación, cómo interpretar nuestra defensa, que ese es nuestro gran valor, a ver si siguen incómodos delante de nuestra filosofía defensiva. Estas cosas son muy importantes. Más que la situación, que la situación en este sentido está y es para analizar, pero no nos podemos equivocar nosotros de agarrarnos mucho a este análisis. Nosotros, he hablado antes del valor defensivo, nosotros un valor que tenemos ya contrastado es nuestro primer cuarto. Es bueno. Y está claro que nosotros, especialmente en este partido, tenemos que querer que siga siendo bueno. Porque hay posibilidad de éxito. Pero si no hay posibilidad, o porque no es bueno, o porque es bueno y ellos dan una buena respuesta, pues tendremos que hacer un buen segundo cuarto, un buen tercer cuarto y un buen cuarto cuarto. Está claro que nuestra... He hablado de dos valores, pero que sí que está claro que una cosa en la que tenemos que mejorar es encontrar la forma en alargar nuestras energías. O sea, pues tenemos que hacer un buen primer cuarto, pero tenemos que llegar al cuarto cuarto. Con opciones de ganar y con energías para rematar. Bueno, lo primero que está claro es que tenemos que darle armas a jugadores que salen de banquillo para que nos ayuden a competir más. Y estas armas no podíamos construirlas porque no podíamos entrenar en las condiciones adecuadas para construirlas. Y en eso es de lo que estamos incidiendo. Evidentemente que a una semana no llegan las soluciones absolutas, pero sí principios de soluciones. Y bueno, pues nuestro camino es dotarnos de otras capacidades que nos ayuden a competir en el partido cuando no es ese dibujo de esos jugadores que juegan tantos minutos. Porque tenemos que conseguir que estos jugadores no tengan que jugar tantos minutos. Yo creo que esto es clave. Y cabreo. Hay cabreo personal y hay cabreo colectivo. Y yo creo que es una muy buena señal. El equipo quería ganar y se lamenta de todas esas cosas que cada uno individualmente y personalmente no hicimos bien para ganar. Y eso es bueno. El problema llega si este lamento nos conduce a una frustración totalmente innecesaria e inmerecida. Porque Murcianos ganó porque supo alargar el partido y supo aprovecharse de esos dos minutos y medio porque supo aprovecharse de nuestro último cuarto en el que supieron subir la defensa y aprovecharon ese momento de nuestro segundo cuarto en el que fuimos inconsistentes. Y bueno, pues por eso ganó. Porque un equipo en esta liga de la calidad de Murcia porque tienen muchísima calidad y muchas cosas a las que agarrarse pues te gana. Pero nos lamentamos porque el GBC podía haber hecho más cosas para ganar y seguro que la próxima vez sabremos hacerlas mejor.